Atentos, atentos a lo que se viene ¡Ojo! ¡Qué guapo! Vale, oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío, no Oh Dios mío, sí ¡Oh Dios mío, no! ¡Me caí! Esto me va a molar muchísimo Vale, vamos Vamos, vamos Hay que equilibrarlo, eh Hay que mantener el equilibrio aquí Genial, genial, genial Estamos manteniendo el equilibrio Ahí estás Oh, qué guapo, tío, el coche El camión, tío Realmente está guapísimo Esto es una mega rampa, pero o sea Realmente es grindando, ¿sabes? ¡Cómo mola! Empezamos guay, eh ¡Vamos! ¡Woohoo! Sí señor, mortal hacia delante Espero caer bien, realmente Porque con la tontería, verás tú Vale, 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 no, no, caigo genial Caigo bien Vale, ¿y ahora? ¡Ostras! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí El primero, el primero no se me escapa, eh Lo tengo aquí cerquita Lo tengo aquí cerquita Vamos allá, eh Con cuidado Con cuidado Vamos Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos Ok, es por aquí Ahora, ahora que toca O sea, esto que es parkour ¿O qué? Vamos a seguirlo Para no perder Ah, vale, pues es por aquí Es por aquí Yo ya me iba Yo ya iba a improvisar un poco Vale, la carrera Pero es por aquí Definitivamente Es por aquí A ver, ¿a dónde va este tío? Voy por aquí A donde él vaya yo voy Porque yo no tengo ni idea De por dónde hay que ir O sea, cuando las carreras Son así un poco locas Yo ya me vuelvo loco, ¿sabes? También, ¿sabes? O sea, locos todos Creo que hasta incluso por debajo Se podría haber cogido el punto Pero bueno, a ver Ah, no, 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 no No, porque es por arriba ¿No? Este tipo creo que ya ha jugado El primero ya sabe por dónde hay que ir Eh, ya ha hecho la carrera Yo creo, o sea, tiene toda la pinta O sea, lo huelo Lo estoy oliendo, ¿sabes? Se huele Vale, es por aquí Es por aquí, definitivamente Vale, o sea Vamos a jugar este punto Y reiniciamos Pues se ha caído O sea, he hecho también reinicio Eh, vale Es que lo estoy siguiendo No, hay que volar Adiós a la ventaja, amigo ¿Dónde está el punto, tío? Ah, vale, 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 vale Vamos No te caigas Bueno No he caído del todo bien Vale, me he centrado en llegar realmente ¡Vamos! Sigo en bicicleta Me cago en todo Yo creía que ya iba a ser Lo épico Pero bueno Me han troleado Me han troleado Yo creía que ya me iba a cambiar de vehículo Así en plan épico ¡Ojo! Aquí está Cambiamos de vehículo A ver qué tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Moto? Bueno, pues sigamos en moto Allá vamos ¿Qué moto es? Una Sánchez Pues nada Sigamos con la Sánchez A ver qué nos toca hacer con la Sánchez ¡Ostras! Vale Y seguimos a bicicleta ¡Que no he cogido el punto! ¡No he cogido el punto! He saltado más de lo... De lo que debía Vale, es que realmente he hecho el caballito A ver si sin hacer el caballito No hago nada Simplemente Me quedo con la moto así Tal cual Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es que si haces el caballo con esa... Con esa bicicleta... Con ese vehículo Con esa bicicleta... Con esa moto Me cago en todo Dios, que no se ve realmente el punto Es más fino de lo que creéis, ¿eh? Ahora Vale Vamos Vamos Aquí... O sea, aquí es donde yo me pongo nervioso Vale Vale, 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 vale Vale Voy a ir más lentito Más tranquilo No pasa nada Aquí voy a ir con calma ¿Vale? Porque es que no hay prisa Voy a ir un poco más prisa ¡No, no, 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 no Mi... Debilidad Es el equilibrio Ahí estoy mirando más arriba Es que me falta la vida Es que me falta la vida Vale, poco a poco Poco a poco Poco a poco Estoy... Tranquilo No... No me hace falta... No me hace falta el rápido No me hace falta el rápido Porque... Como veis Voy primero Voy tranquilo Me... O sea, esta es mi debilidad ¿Vale? Debeis entender que... O sea, me pongo muy nervioso Se me va, se me va, se me va Vale Muy bien No, 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 no No te caigas al último No te caigas al último ¡Vamos! ¡Uf! Dios, es que me pongo muy nervioso Porque... O sea, lo que realmente me jode Es que... Que se me... Que me caiga en lo último ¿Sabes? No Aquí no... O sea, what the fuck Este vehículo no puede Todo el mundo comentando F Pues no me caigo Casi, casi Pero no me caigo Dios, esto es igual de fino realmente O sea Este vehículo no puede pasar por aquí Esto es imposible Mira, que me voy a caer Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Es que esto... Este vehículo pesa mucho No tiene velocidad Incluso tampoco Nada, nada, nada Vamos, vamos, eh Lo hacemos Pero es que... Buah, es muy lento Además Bueno, sí Podrá ser todo lo ancho que tú quieras Pero este vehículo es muy gordo Y al fin y al cabo Sigue siendo igual de fino esto Pero bueno Creo que esto al menos No es lo mismo que la bicicleta Que tampoco se pone tan nervioso ¿Sabes? O sea, me pongo nervioso con las motos En las finuras, tío Porque con nada te caes Y... Lo que más nervioso me pongo Es cuando llegas arriba del todo Y te caes, ¿sabes? Y es como... Ahora me lo tengo que pasar otra vez ¿Sabes? Por no estarme tranquilo ¿Qué es esto? Vale, ahí está la moto Ahí está la moto A todo esto, ¿cuántos puntos de control son? Porque lo estoy haciendo bien, ¿no? Cuidado 27 y 19 puntos de control O sea... Todo lo estoy haciendo bastante bien Al final me voy a marcar un récord personal O mundial En esta carrera ¿Te imaginas? En esta carrera Récord mundial Que no llego, tío ¿Esto se está haciendo más largo? ¿El saltito este? ¿O es cosa mía? Vale, vale, vale De momento voy bien ¿Qué color más bonito para un dump? O sea, no el amarillo Sino el verde Cuidado que me caigo A ver qué toca ahora Vamos Más Sánchez Estos saltitos tranquilos, ¿eh? Que son fáciles así Genial Vale Estos saltitos No te tienes que quejar A esta, ¿tú veis? O sea... Madre mía Vale, 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 vale Poco a poco Poco a poco, ¿veis? O sea... Vamos Ahí está Genial Esa es Por aquí también No, no, no Uy, uy, uy De momento Nadie me sigue Llevo una ventaja abismal Por cierto ¿Cómo está? ¿Cómo está la people? Vamos a ir a mirar ¿Cómo está la people? Dispersa Dispersa tal cual como los Como los Las hormigas Dispersas como las hormigas Cuando das un zapatazo en el suelo Cuidado que te caes Tú imagínate que das un zapatazo en el suelo Y todas las hormigas se ponen así Nos ha pasado que Que dais así como un zapatazo Todas las hormigas en En... Bueno, espérate que me voy a caer Todas las hormigas ahí en En formación Andando y das un pisotón por ahí Y todas las hormigas ahí en plan ¡ROMPAN FILAS! Pues igual Así están igual las hormigas, tío O sea Mis suscriptores Vale Cuidado porque aquí hay que saltar 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 Etcétera, etcétera No me estar diciendo saltar cada vez que salto Me voy a matar Me maté Esto hay que hacerlo más lento O O Eh... A ver ¿Cómo hacemos esto? Porque realmente Podemos ir rápido Si hacemos así A ver No No se puede Hay que ir frenando un poquito, tío Aquí hay que ir frenando un poquito Vale En cuanto vea qué tal Pues freno, ¿sabes? No puedo acelerar Vale, vale Vale Ha llegado el momento de frenar Que me mato Vale Y ya estaría Fácil ¿Habéis visto? Bueno A ver ahora ¿Hay nitro aquí o algo? ¿Un turbo o algo? ¿Amigo? Ah, vale A ver si llego allá ahí arriba, eh Tengo que volar Vamos Levanta el vuelo, pajarito Ostras Que me lo he pasado Que me lo he pasado Se me ha olvidado darle No Tengo que volver a hacer esto Qué rabia, tío Me cago en todo Bueno, ya lo terminamos, eh O sea, vamos allá ¡Vamos! Creo que ya Esto es lo último que queda Y ya empezamos con Con carreras más tochas, ¿vale? Esto es para calentar Para ver qué tal ¿Cómo se frenaba? Así Vale Ostras, que me mato Vale Vale, faltan tres Una Dos Freno un poquito Vamos Esa es Vamos a Pillar un poco más de impulso Así Esa es Vamos Vamos Ahora sí Dime que ahora sí, por favor Esa es Concentración Porque esto nunca ha sido Una de mis Esto no ha sido nunca Uno de mis puntos Fuertes Pero oye No está mal, eh No está mal Lo estoy haciendo bien, tío O sea Dios mío Vale Venga Seguimos con el Dump Que parece ser Que tenemos que hacer Parkour con el Dump Ay, Dios mío Estoy viendo por ahí unas escaleras Un poco difíciles, eh Venga, a ver Poco a poco Con paciencia y saliva El elefante Pues se hizo amiga de la hormiga Vamos Ostras Es que con el Dump Ojo, eh Ojito con el Dump Madre mía, chaval Qué rebuscada esta carrera Que me caigo Bueno, ¿a dónde va el Dump? Haciendo ahí un A ver, voy a hacer así Voy a derrapar un poco Tengo que derrapar un poco No voy a poder moverme aquí No me voy a poder mover aquí Es casi imposible Esta es de coña Pero bueno ¡No! Que te caes ¡No! Derrapa Aunque me caiga un poco No importa Sigo teniendo aquí El peso máximo Atrás Del vehículo Ahí está Vale Ahora seguimos por aquí Genial Cogemos el punto ya Esto sin pensarlo Aceleramos Vamos ¡Uy! Que me caigo ¡Uy! Que me caigo Vale Volvemos otra vez a la Sánchez Cuidado El tío no se aclara El del El creador de esta carrera No se aclara Cuidado Tengo que darle un poquito para atrás Porque esto se me ha puesto Un poco trambólico El 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 camión Se me ha puesto trambólico A ver A ver A ver Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vamos Vámonos Cuidado Que todavía no cante victoria Aún falta Aquí hay unos pitorritos Que se quedan iluminados Y eso es lo que realmente Hace que el vehículo No se pueda Ahora Ahora Bueno todavía no Todavía Ostras aún falta Aún falta Aún me faltan tres por aquí Pero esto lo vamos a hacer rápido ¿Vale? Venga va Ojo Que ahora esto está Desnivelado y todo Vale Parece como que está Uno Más alto que otro A simple vista Parece que uno está más alto que otro Cuidado Sí Está más alto que otro Fijaos Fijaos en el vehículo Está doblado La gente se está yendo La gente dice Mira eso ¿Sabes qué? Lo va a hacer tu padre Cuidado 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 No 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 Quieto Quieto Uy Te imaginas Es lo que más odio Me suele pasar Por favor ¿Y ahora qué? Espérate No No Dadme una carrera Con un cohete En el culo Y te la gano ¿Sabes? O sea Ponme un cohete De la NASA Y te la gano Oye Y te digo Gracias Por meterme un cohete En el culo Voy a correr muchísimo Y corro Y gano Pero Estas carreras De equilibrio Por favor Por favor Pero es divertido O sea Al principio O sea Me ha molado Porque al principio Haces una especie De De saltos Hay súper guapos Que hay que ir por aquí ¿No? Claro Te ha hecho ahí Esto está tapado Para que te digan Oye Por aquí no es Bueno Me cago en todo Espérate ¿Dónde está el siguiente? Vale Es que si no La lío Vale 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 Hay que saltar Hay que saltar Como un pajarito Cuando aprende a volar Un pajarito Bueno Espérate Que la lío Uy 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 ¿Habéis visto esas chispas? Nada Ya veo Ya veo la meta Chicos Ya está Ya se acabó la tontería Ya se acabó la tontería Vamos Sube Sube Ahora como tengamos que hacer Un poco de parkour Con el dump Ya sería la gracia ¿Sabes? La gracia final ¿Y esto qué es? ¿Dónde está el final? No me digas que tengo que volar Con la moto Pero si esta moto no vuela Crack Yo solo espero que no esté En un edificio Y que tenga que llegar volando Porque ya entonces Me voy a enfadar y mucho Lo sabía Sabía que era un edificio Tío Lo sabía ¿Te imaginas que lo hago La primera? Uy Me cago en todo A mí dame un final Feliz No me hagas que vuele Tío Esto me va a salir Vamos Esto ya es personal Chicos Esto se ha convertido En una carrera personal Vamos por favor Vale Ninguna aspa Me he comido Vamos 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 por el lago Por aquí Por el laguito Por la presa Genial Simplemente tengo que ir Haciendo lo mismo Que estoy haciendo Y nada más Que me tengo que acercar A ese punto Nada más O sea No tengo que caer bien Tengo que estamparme Contra el edificio Nada más Simplemente Estamparme Con el edificio Vamos Vamos Sí 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 Vamos Dios Sudando estoy Te lo juro Es que me cuesta La misma vida Es que me cuesta La mismísima vida Pero lo he hecho Lo he hecho Sí señor GG Vamos Vamos Sí señor Madre mía Dios Ya puedo morir en paz